Música Squinapa, Sinaloa, con lesiones de consideración resultó un niño al ser atropellado por un motociclista también menor de edad en la colonia Centro. El menor que fue identificado como Abel N. de 3 años de edad. El niño fue llevado de inmediato a un hospital por sus propios familiares pues se dijo que el golpe fue fuerte. Del conductor de motocicleta, no se dieron generales, pero se informó que es un adolescente, el cual circulaba en una motocicleta marca Itálica Negra, sin placas de circulación. Al lugar asistieron elementos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes iniciaron con las indagatorias pertinentes para deslindar responsabilidades, en esta nota, accidente Colonia Centro Squinapa niño atropellado. Música 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 Música